Son casi las 10, desapareció, su papá la espera enfadado en el salón Nadie lo notó, pero ella se escondió con una foto en su habitación Y sueña verlo algún día, y contarle que se muere de amor Estrellada, una fan enamorada Estrellada, suéñalo, imagínalo, esa lágrima y ya está mañana El concierto está, ya por empezar, en la fila no se sienta sola a suspirar Nadie lo notó, pero hoy se maquilló, para su estrella, como reina se vistió Esperar a la salida, decidida a confesarle su amor Estrellada, una fan enamorada Estrellada, suéñalo, imagínalo, esa lágrima y ya está mañana Y tal vez una noche, quien sabe, se cumpla por fin su sueño El camino hacia ella, en plena función, la cura de besos Estrellada, una fan enamorada Estrellada, suéñalo, imagínalo, esa lágrima y ya está mañana Estrellada Estrellada, una fan enamorada Estrellada, estrellada Estrellada, suéñalo, imagínalo, esa lágrima y ya está mañana